Alumnos, tengamos buenos días, les doy la bienvenida a nuestro curso de razonamiento verbal. Continuando con los temas a trabajar, continuamos con el siguiente llamado oraciones eliminadas. Vamos primero a estudiar lo que es su concepto, objetivo, para qué sirve. Luego vamos a ver la estructura de estas oraciones eliminadas, cómo se presentan estos tipos de ejercicios para poder nosotros resolverlos. Y sin dejar atrás, que también debemos conocer métodos que nos van a permitir ayudar y así facilitarnos al momento del proceso de eliminar una oración. Es por eso que en esta oportunidad, primero vamos a empezar hablando sobre el objetivo de las oraciones eliminadas. ¿Qué nos va a permitir obtener o alcanzar? Primero, detectar alguna posible redundancia o irrelevancia de entre un grupo de oraciones. Ya vamos a ver por qué, por qué se están formando estos grupos de oraciones. ¿Cómo serán, cómo se van a dar? Entonces, por primero, pues vamos a ver que estas oraciones tienen como punto de partida tener en cuenta la identificación de información innecesaria. Concepto de oraciones eliminadas. Son aquellas oraciones que se van a suprimir o se van a quitar de un grupo de oraciones que estamos hablando de un tema específico. Estas oraciones que se van a eliminar, pues son aquellas oraciones que no están formando como tema de entre las otras oraciones que sí no tienen. Bien, para esto, nosotros tenemos que conocer la estructura de estos tipos de ejercicios. Y eso lo vamos a ver a continuación. ¿Cómo se va a dar o cómo debemos conocer estos tipos de ejercicios de oraciones eliminadas? Primero, tenemos aquí donde que nos dice que este tipo de preguntas comprende un enunciado con cinco oraciones. Es decir, estas cinco oraciones son aquellas que nos van a hablar de un tema específico. Y por lo general están enumeradas en números romanos. Como puedes observar aquí, tienes el número uno, dos, tres, cuatro y cinco en número romano. En la cual cada uno de estos va a obtener una oración. Que estas cinco forman un texto específico de un tema determinado. Luego de esto, tenemos también alternativas que obviamente de allí vamos a elegir la oración que vamos a eliminar. Esto quiere decir que una de las cinco oraciones enumeradas en números romanos desde la uno hasta la cinco es la que no está perteneciendo a o dentro del conjunto de las demás oraciones. Por lo tanto, las alternativas que están deletreadas desde la A hasta la E eso quiere decir que es un cinco cada una de ellas va a tener un número de cada oración que tienen ahí. Por ejemplo, la A tiene el número uno en romanos, la B el número dos, la C el número tres, la D el número cuatro y la E el número cinco. Por lo tanto, cualquiera de estas alternativas es la oración enumerada que la cual nosotros vamos a identificar y que no pertenece. Esto quiere decir que representada por un número, es decir, esta oración eliminada va a ser la innecesaria que la cual está hablando de una idea que no está perteneciendo al tema que hablan las demás oraciones. Esa es una estructura de una oración, bueno, de un ejercicio de oraciones eliminadas. Luego, tenemos a continuación los métodos. Los métodos de solución nos van a permitir a nosotros poder identificar la oración que vamos a eliminar. Para esto vamos a ver el número uno, o sea, el método número uno. Vamos a conocer qué vamos a hacer primero. Leer detenidamente el grupo de oraciones. Es decir, las cinco oraciones que tenemos las vamos a leer, las vamos a analizar, vamos a ver cuál de ellas está relacionada con un tema específico. Entonces, esto quiere decir que este tema específico está relacionado con el segundo método de solución. Para identificar el tema, titular el ejercicio, es decir, le vamos a poner un título, ¿sí?, y un tema. ¿Para qué? Para yo saber la oración que vamos a eliminar y que no está hablando del mismo tema específico. Entonces, en total van a ser solamente cuatro oraciones que sí están hablando de este tema y la oración que está sobrando es la que se va a eliminar. Como tercer método, tenemos que verificar si existe una posible irrelevancia de acuerdo al tema o al título. Es decir, vamos a ver si es que esta información de esta oración eliminada tiene que tener como punto de partida una información que está de más, que está sobrando, que no habla del tema. Y la relevancia es que no está hablando del tema. Y el cuarto método te habla de verificar si hay una posible redundancia. Quiere decir que la redundancia está hablando, puede hablar del mismo tema, pero está redundando algo con otras palabras. Es decir, te vuelve a decir lo mismo, pero con otras palabras. Esa es la que nosotros vamos a identificar dentro de esta oración para poder eliminarla. Y como quinto y último método, vamos a comprobar mediante una lectura final. Primero, hemos visto en el método número uno, que debíamos leer las oraciones, pero las vamos a leer para poder identificar en la oración eliminada. El quinto método, vamos a volver a leer una, o vamos a hacer una lectura final, pero de la oración que estamos eligiendo como una posible oración eliminada. Verifiquemos ahí que si estamos eligiendo la oración que no pertenece y que realmente no está hablando del tema que hablan las demás oraciones. Entonces, si ya estamos seguros de que esta alternativa es la oración incorrecta, es decir, que no pertenece a las oraciones contiguas, pues recién vamos a marcarla para poder saber que esa es la que vamos a eliminar. Como ves, tienes ahí los métodos de este tema principal que es la oración eliminada, o oraciones eliminadas, que tienen como un propósito muy importante. Como sabemos, este tema está dentro del curso de razonamiento verbal. Entonces, si estamos hablando de razonamiento verbal, las oraciones eliminadas nos van a permitir desarrollar nuestra capacidad intelectual, comprensiva, discriminativa, para saber y diferenciar dentro de un texto qué información es la que va y qué es la que no va. Por ejemplo, nosotros en algún momento vamos a necesitar de escribir un texto que nos va a permitir a nosotros desarrollar nuestro intelecto. Es ahí donde vamos a ver qué palabras, qué información vamos a poner y qué no. Un ejemplo sería una investigación, ya sea científica o de cualquier ámbito informativo. Entonces, si nosotros vamos a necesitar redactar una investigación, podríamos situarnos en la científica, necesitamos saber qué información la ponemos como necesaria y qué información no. es decir, vamos a ver si la oración o si la información que nosotros vamos a elegir pertenezca a un tema que estamos eligiendo como en el ámbito de estos temas científicos. De repente podríamos escoger un tema de biología, de repente la vida humana, cómo se forma. Entonces, de ahí nosotros nos vamos a ver qué información es necesaria hablando de ese tema y qué información no lo es, porque hay mucha información sobre esos temas científicos y nosotros debemos saber qué información ponemos bien y directamente al tema que estamos eligiendo y qué información no la vamos a poner. Entonces, es necesario nosotros aprender y adquirir la capacidad de identificar información relevante con la información irrelevante. Para eso nos sirven las oraciones eliminadas. En conclusión, esas oraciones vamos a eliminarlas adquiriendo como habilidad la capacidad de poder identificar información necesaria e innecesaria. para eso sirven estos tipos de ejercicios. Entonces, te animo a que practiques estos estos tipos de estos tipos de actividades que nos van a y son lúdicas porque nos van a permitir conocer muchos temas porque uno de estos es hablar sobre cultura general y para esto pues nosotros tenemos que conocer estos tipos de información. Todo lo que me viene haciendo este de cualquier tema, ya sea biología, ya sea medicina humana o medicina en general, estamos hablando de matemáticas, comunicación, historia, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con cultura general, pues, nos va a ayudar aquí en estos tipos de oraciones eliminadas, pues, saber qué información vamos a colocar y que sea la correcta. Entonces, chicos, es importante que ustedes manejen y practiquen. la práctica es la única solución que nos va a ayudar a poder adquirir esa habilidad que nosotros estamos identificando, ¿no? y que nos va a ayudar a poder solucionarlos. ¿Ok? Espero que esta información haya quedado clara y no olvides que en las clases virtuales vamos a hablar sobre la práctica de este tema para poder nosotros ir manejando y adquiriendo esa habilidad de desarrollar estos tipos de ejercicios. bueno, conmigo pues será hasta la siguiente clase y las dudas que tengamos las vamos a resolver en la siguiente. Muy bien, hasta ahí nos quedamos. Hasta luego. Chau.